bueno yo creo que le vamos a dar ya porque si no se me acaba el tiempo y me da miedo de que no de que no me dé tiempo para hablar de todo porque son dos cosas importantes que son totalmente distintas entonces nada vamos a empezar primero con la fotografía submarina bueno submarina llevamos submarina pero no bajo más de 5 metros sabes que sería sería más bien un snorkel o una fotografía acuática quiero dejar claro que es una fotografía que llevo practicando desde hace poquísimo alrededor de casi un año creo que no llegamos todavía me lancé al agua nunca mejor dicho porque quería hacer algo distinto estaba aburrido siempre de hacer en teoría y entre comillas lo mismo que casi todo el gremio y pensé de hacer algo que que muy pocos hacen y que más o menos pues destaque destaque en un feed de instagram en una página web o simplemente en un álbum que te vayan a ver los novios a tu estudio vale entonces quieras o no ese tipo de fotografía distinta y un poco arriesgada y ayuda muchísimo a atraer a clientes vale no sólo para hacer fotos debajo del agua sino simplemente para cerrar una boda porque ya te miran con otros ojos vale parece una tontería pero pero yo he llegado a cerrar algún que otro trabajo alguna boda alguna sesión porque han visto fotografías mías debajo del agua y la sesión que hacemos con ellos realmente no tiene absolutamente nada que ver con con la fotografía debajo del agua vale pues nada voy a presentarme que eso es súper importante no soy muy conocido soy un fotógrafo humilde que lleva siete años haciendo bodas esta es mi primera mi primera speaker que doy a otro fotógrafo y espero que me salga bien porque no nunca he tenido la oportunidad de hacerlo y nada me voy a presentar me llamo alejandro díaz tengo 30 años como dije antes llevo siete años casi ocho haciendo haciendo bodas en un mundo que me apasiona prácticamente es mi vida y vivo de esto vale lo de vivo de esto es que gano dinero con las bodas y puedo y puedo parme mis gastos y mis caprichos vale no tengo otro trabajo ni nada vivo en lanzarote es una de las ocho islas canarias vale para el que no lo sepa las islas canarias están al sur de la península ibérica no están con las baleares como muchos creen y vivo en la primera isla que vemos vale es una isla de 150 mil habitantes aproximadamente y es una isla magnífica si no han venido pues ya saben lo que tiene que hacer un poco de publicidad vale seguimos chicos aquí hablo del mar vale es importantísimo la conexión que si queremos hacer fotos de debajo del agua es súper importante estar conectado con el mar vale el tenerle miedo el tenerle esa ansiedad no nos va a funcionar nunca porque al final lo vamos a transmitir a nuestras parejas vale yo hablo desde mi experiencia porque yo desde toda la vida he tenido muchísimo miedo al mar y al final se ha convertido en un respeto vale lo he conseguido superándolo entrando y nadando mucho y al final sintiéndote a gusto en él vale lo digo porque hay personas que les nombra el agua el mar y siempre dicen no tengo miedo y tal pero ese miedo lo puedes lo puedes solventar lo digo porque yo lo he conseguido no ha sido fácil pero pero se puede conseguir entonces es súper importante eso no llegar a tenerle nunca miedo al mar lo que hay dentro del mar los bichos no como como decimos los peces y eso estar conectado con él siempre respetarle nunca ir de sobrado con el con el agua porque nunca sabes lo que puede pasar siempre con un máximo respeto vale chicos me pueden ir haciendo preguntas si quieren vale voy a ir contestando las todo lo que necesiten hostia es que se me subió para arriba hola lara qué tal qué tal vale el trabajar con las parejas dentro del agua para mí es ha sido un reto vale porque no tiene absolutamente nada que ver con con las fotos que hacemos fuera con las que estamos acostumbrados a hacer aquí vamos a hablar de otro tipo de poses no si se puede llamar poses yo no lo llamaría así porque yo les marco siempre una secuencia es decir siempre les digo a los novios cuando estamos en superficie lo que tienen que hacer y a lo mejor en esa secuencia puedo tirar a lo mejor tres fotos vale tres fotos que me valen porque no es no es fácil y no funciona el coger y decirles chicos húndanse y dense un beso no eso no funciona ni de coña o sea no lo vamos a conseguir necesitamos hacer una secuencia decirles que se hundan que naden un poco que gire que se abracen que suban y que besen vale y puede sacar a lo mejor en la primera secuencia o menos ninguna pero sacarás alguna vale entonces eso es intentarlo trabajar muchísimo con ellos en ese momento y que y sentirte que estás conectando con ellos y que al final hay confianza con ellos y puedes transmitir la vale porque es súper importante que ellos confíen en ti porque están ahí en ese momento sufriendo vale eso es importantísimo vale vamos a hablar del equipo vale que utilizo para hacer las fotos debajo del agua lo más importante de todo es algo para meter la nebula te estoy contestando ahora algo para meter la cámara no hablando en plata yo utilizo aquatec después de mirar muchísimo y ver qué tipo de carcasas hay me pareció la empresa más seria que hay de todas en la máscara también es verdad pero para mí es lo mejor que he probado otras vale de otros de otros compañeros y para mí lo que más me ha gustado ha sido esto vale tenemos aquí todos los botones vale podemos manejar absolutamente toda la cámara tanto el balance de blancos como bueno obturador diafragma todo eso lo podemos cambiar y lo podemos personalizar vale lo podemos hacer a través de del menú de la propia cámara y cambiamos los botones y tenemos aquí todos los botones personalizados vale yo bajo el agua no utilizo el light view porque esto se suele empañar muchísimo vale debido al cambio de de temperatura lo que suelo hacer es siempre intentar tirar a ojo es decir ni miro por light view ni miro por visor vale tiro mucho a ojo porque tengo una pequeña pistola que ponemos debajo vale y podemos tirar en ráfaga entonces tirar a ojo es para mí lo más lo más sensato y seguro vale esta es la carcasa luego a la carcasa le tenemos que añadir los puertos y el puerto depende de cada objetivo que tú tengas yo en mi caso debajo del mar utilizo el 1635 de canon vale para mí es el mejor porque es un zoom y puedes jugar la gente que cree que utilizar un 35 un 50 para este tipo de fotografías es una auténtica locura el mar siempre te va a empujar a los novios estés donde estés siempre te va a empujar a ellos vale aunque intentes cambiarte la corriente aunque intentes irte a otra punta vas a terminar siempre yendo hacia ellos tanto por la corriente y tanto por ti mismo vale por tu por tu ansia de tirar la foto entonces es súper importante tirar siempre con un gran angular y yo casi todas las fotos que le que tiro siempre son entre 20 y 16 milímetros entonces por eso utilizo el 16 35 la marca de la carcasa es aqua tec si quieres después me escribes un privado y te envío un enlace vale si tienes un modelo específico para cada cámara en este caso yo utilizo la canon 5 de mar 4 y los tienes para todas tanto para mí con sony está para todo vale es una es una marca increíble una empresa que trabaja muy bien y y sale una cámara y tenemos ya carcasa tenemos housing así que de puta madre vale seguimos chicos este sería el puerto vale este puerto es casi universal lo he comprado y me sirve para casi todas mis ópticas menos para los manos para los zoom grandes tipo 70 200 que eso es otro pero si no haces fotografía de surf y ni tal no te va a hacer falta si vas a hacer fotografía de parejas al final este creo que es el mejor vale porque va con va con todos va con funciona con 50 con un 16 35 con un 35 con un 24 y con el 85 un 8 de canon también te funciona pero como dije antes yo solo trabajo con el con el 16 35 porque al final es la bomba y luego tengo un puerto extra que es para hacer 50 y 50 es decir mitad de agua y mitad aire y tengo un dom vale este solo funciona con el 16 35 y con el 35 milímetros vale con los demás no y este es el dom es de 8 pulgadas está de puta madre apenas he tirado muchas fotos con él porque lo compré hace poquito lo compré hace como seis meses pero es una es una gozada vale qué más nos hace falta pues súper importante nosotros vale estar equipados vamos a estar aproximadamente unas dos horas en el agua o casi tres para lo mejor tirar diez fotos eso no es llegar y tirar la foto olvídate tienes que buscar la luz perfecta que no haya mucha corriente no haya mucho oleaje que el fondo esté limpio vale para mí todo eso es importante entonces tenemos que buscar el momento perfecto y sobre todo la pareja vale hay gente que no está acostumbrada están en el agua y les va a costar un poco más entonces que llevo conmigo siempre importantísimo aletas vale siempre llevar aletas porque porque nos vamos a estar moviendo y vamos a mantenernos en superficie todo el rato y necesitamos unas aletas cortas y muy flexibles vale porque flexibles porque si las cogemos rígidas tipo estas que son para bodyboard son muy duras y lo que pasa es que terminamos reventados o sea acabas con un dolor de espalda que te cae o sea será que será que yo estoy viejo ya pero las primeras sesiones las hice con esta porque no tenía otras y ni loco me compré las de sac no y de estas a daffin y van de puta madre o sea con esto puede estar un par de horas buenas y tiene unas fotos bastante interesantes qué más chicos máscara importante vale para ver las fotos porque desde la propia desde la propia carcasa puedes ir viendo las fotos si están enfocadas si no puedes ir mirando todo no tienes que salir fuera sacar la cámara y mirar no puedes ir mirando todo y estar seguro de que estás haciendo un buen trabajo vale yo utilizo esta de creci la puedes comprar en decathlon está súper es súper barata vale 20 pavos y para mí es la mejor porque no tiene nada aquí en el centro puedes arrimarte bien para ver si quieres tirar por el visor en algún caso y está súper bien y importantísimo yo no utilizo neopreno utilizo una chaquetilla superior que con eso me cuadra las tres horas pero si eres muy friolero yo te recomiendo un chaquet de 3-4 o algo más que te cubra entero pero yo con una chaquetilla y una bermuda voy bien aquí casi todo el año me puedo meter así ya al mediterráneo y tal pues no lo sé pero aquí en el atlántico en canarias me puedo meter así sobrado qué más chicos seguimos importante cómo planifico una sesión en el mar vale tenemos que tener en cuenta muchas cosas tenemos que tener en cuenta qué tipo de pareja tenemos o sea no es lo mismo tener una pareja que ya haya estado en el mar a una pareja que haya ido solo a la playa vale tenemos que tener en cuenta eso de saber qué tipo de pareja tenemos si es aventurera si no sé si me entienden vale el tipo de vestido vale tener tener eso súper en cuenta para mí es importante saber primero con qué vestido va a ir al agua porque no todas las novedades van con el mismo que el de la boda al menos se compran otro y dicen pues mira utilizo este para el mar porque así no lo estropea entonces si es un vestido muy voluminoso grande el típico este con mucha cola vamos a necesitar plomo si o si tenemos que meterle a la novia un cinturón de plomo para que baje porque si no no va a bajar ni loco y si es un vestido fino con una tela muy fina que no se encharca mucho de agua no hace falta o sea puede bajar perfecto después tener en cuenta a qué tipo de playa queremos ir vale si queremos ir a una playa de arena o de piedra vale eso dependiendo de cómo queremos planificar vale cómo planifico yo las sesiones siempre tiro a mediodía porque porque la luz es cenital y es mucho más fácil trabajar o sea una sesión la puedo puedo empezar a las 10 de la mañana lo cito y lo que entramos en el agua nos preparamos y tal yo creo que a las 12 y media más o menos salimos vale la idea es que a las 12 podamos hacer la mejor foto la que queremos para estarán por así decirlo analizo todo antes por dónde se va a poner la luz y vamos a hacer alguna sesión de tarde de algún atardecer pueden utilizar una serie de programas que ahora les digo si quieren yo utilizo el TPE que es el de Photography and Filmers está de putísima madre puedes ver a qué hora tardece a qué hora amanece lo puedes ver todo en tierra luego importantísimo aquí en el océano atlántico en invierno sube casi tres metros y en verano casi cuatro es importante saber a qué hora es la marea alta y a qué hora es la marea baja porque no es lo mismo que el tipo de playa es decir si queremos una playa con bastante fondo obviamente necesitamos mucha marea entonces tenemos una aplicación también que se llama tu marea donde puedes verla vale puedes ver la marea para un para un mes entero vale que está está bastante bien y otra cosa importante las olas y el viento hay que acordarse siempre de que es súper importante saber la seguridad de nuestros clientes tenemos que tener en cuenta eso y yo nunca me llevaría un baño con ellos si hay mucha ola vale no porque las fotos salgan más sino porque también tenemos que tener en cuenta de que ellos van con un traje están vestidos y les va a costar muchísimo más remar les va a costar muchísimo más moverse en el agua entonces siempre la seguridad es importante irte a una a un refugio una playa refugio o algún sitio que donde puedas estar cómodos con ellos te puedas comunicar y que ellos no estén con la lengua afuera y que te estén escuchando porque se quieren ir ya vale entonces eso es importante win guru para mirar eso vale como les dije antes las aplicaciones acuérdense win guru tpe y tu marea la tabla de mareas es súper importante como les dije el viento también miramos el mar de fondo para ver si si tenemos mucho mucho reboso mucho reboso y no podemos ver bien las fotos porque si hay mucha mareas de fondo se ve muy turbio y no nos funciona vale entonces también vemos eso desde la aplicación vemos todo chicos como disparo debajo del agua aquí el kit de la cuestión vale como les dije antes es totalmente distinto arriba como cuando hacemos sesiones fuera entonces no sé si ven el vídeo porque está mi cámara ahí pero bueno más o menos se puede se puede ver siempre tenemos que utilizar el objetivo en el punto dulce es decir un efe bastante bastante cerradito porque porque debajo del agua no sabemos a lo que estamos enfocando se te puede ir el foco a otro lado hay mucho movimiento y hay que asegurarse bastante entonces yo utilizo una jefe de 8 o 10 o incluso si es una sesión de tarde y el agua está muy oscurita 5 o 6 vale ya apurando un poco la velocidad altita también el iso lo compensamos y el balance de blanco siempre manual vale debajo del agua yo tiro sobre cuatro mil quinientos cinco mil cinco mil kelvin y las dominantes de en caso en el caso de canon que puesto que a las dominantes puede yo las suelo tirar dependiendo si voy a piedras me voy hacia arriba o si me voy a arena los tiro a magenta vale eso depende de tu color y depende del lugar donde dispares obviamente poner la cámara en ráfaga y nunca tirar desde el eye view o sea o visor o coger y tirar a ojo como tiro yo me gusta más tirar a ojo ya le tengo el punto cogido y así me sale bien el enfoque lo ponemos al centro en mi caso yo siempre lo pongo al centro y de ahí reencuadro lo que hay que hacer vale chicos si tenéis alguna pregunta más o menos lo explicado así rápido para que me dé tiempo de todo si tenéis alguna pregunta voy a leeros vale que tal el enfoque de canon bajo el agua con la con la con la jefe bastante bastante altita el diafragma bastante cerradito en casi no hay problema y todo sale enfocadito y nítido luego ya en lightroom pues a lo mejor le mete más 50 de enfoque así y ya lo dejas bordado vale qué más tenemos por aquí lo del específico para que si tienes varias varios modelos como dije antes puedes cogerlo para tu cámara e incluso si te compras la carcasa y en un futuro cambias de cámara puedes coger y cambiar solo lo que es el metraquilato vale que es la parte esta transparente entonces puedes cambiarlo para tu nueva cámara y te sale mucho más barato obviamente qué más tenemos aquí usa flash no no utilizo flash puedes utilizarlo hay una carcasa especial pero no no utilizo flash qué más tenemos por aquí bueno suele subir bastante de ISO bajo el agua si es a las 12 como dije antes la hora perfecta para hacer fotos no o sea entre 200 y 400 ISO vale se te cansan mucho los novios depende de su estado físico por eso dije antes que es importante analizar la pareja vale saber lo que vamos a hacer con ellos y saber realmente dónde nos vamos a meter vale porque la seguridad de ellos depende también de ti podemos ver un antes y un después de una foto si después si quieres si da tiempo abro el lightroom no sé si tengo por aquí el catálogo y puedo enseñaroslo vale ¿cuánto tardas en una sesión bajo el agua? pues tardó como dije antes unas 2 o 3 horas o sea para hacer 10 fotos te digo es otro rollo o sea no es fácil algún contratiempo con las parejas que hayas tenido y se debe tener en cuenta sí depende el tema del traje como dije antes no tuve en cuenta que uno de los trajes de una novia que hice el traje de un material que absorbía mucha agua y pesaba el triple el traje entonces la novia se cansó muy rápido y acabó con la lengua afuera y no pudimos hacer casi nada nada desde la orilla depende si es playa o piedra si es piedra me tiro y si es piedra me tiro y si es playa nado desde orilla con ellos vale eso dependerá de hola víctor que tal eso dependerá de lo que elijamos vale lo que si quiero chicos es que no se desanimen viendo esto si vivís en un sitio interior vale si os gusta pa'lante no se rayen o sea pa'lante cómprate la carcasa y vete de vacaciones en verano y disfruta con ella vale eso es como el esquiar vale solo lo disfrutas a lo mejor una vez al año pero no que no te cierre eso de estar en el interior y decir ah eso no funciona si te gusta mándale vale aguantan bien el frío de las parejas no y si o sea depende también del tipo de pareja por eso tienes que tener en cuenta todo ojos abiertos si yo si los abro pero las parejas algunas si y algunas no depende siempre de cada uno vale así que creo que más o menos respondí a todo y vamos con la fotografía aérea ahora chicos en Galicia si necesitas neopreno está clarísimo a que profundidad sueles ir imagino que debe ser próximo a la orilla sea unos 50 a 100 metros de la orilla vale depende porque en Lanzarote tenemos la suerte que a lo mejor tenemos a 5 metros de la orilla una bajada de 30 metros o sea depende por ejemplo cuando hice fotos en Mallorca sí que tuve que ir bastante lejos porque casi todo el fondo era muy lento o sea tardaba en en haber profundidad vale pues sigo chicos vale vamos con la fotografía aérea cambiamos el la visión del agua vamos para arriba ahora vale porque utilizo el drone vale eso es una pregunta súper importante que se hace mucha gente que dice para qué me voy a comprar un drone si es que después no lo voy a utilizar vale en mi caso yo lo utilizo para contextualizar vale para complementar mis reportajes fotográficos de hecho yo el drone no lo pongo dentro de mis servicios ni mi contrato ni nada porque tú nunca sabes si lo puedes volar o no lo puedes volar entonces no lo oferto como un trabajo sino lo vuelo porque si a mí me da la gana o no me da la gana vale por así decirlo eso quiero dejarlo claro la fotografía que te da el drone es mucho más creativa vale puedes hacer puntos de vista distintos y sobre todo te acomoda yo he llegado a utilizar el drone en situaciones donde no quiero irme lejos para partir a un plano general vuelo el drone un momento y y tengo ese plano vale entonces al final me hago trabajar a ello como si fuera un complemento pero perfectamente puedo trabajar sin él que no es esencial para mí también lo utilizo para presentar las localizaciones sobre todo en las bodas es muy rara la boda que yo esté volando el drone por ejemplo en mitad de la ceremonia primero porque está prohibido y segundo porque no me quiero estresar vale entonces yo lo que hago es en las bodas presentar la localización voy siempre el día antes y vuelo y vuelo alrededor de del sitio del del venue de la localización donde se va a celebrar y tiro un par de planos recursos vale como si fuera el video ahora por así decirlo pero esta vez en foto entonces voy el día antes y más o menos a la misma hora que sepa yo para que no haya mucho cambio de luz y tengo esos planos recursos vale que me sirven luego para complementarlo en mi blog por ejemplo o aquí en el Instagram como dije antes es un complemento vale y al final yo me he hecho trabajar con él y me ha ido bien también como dije al principio de este video es súper importante el destacar y hacer algo distinto que no hacen otros aunque lo del drone ya casi todo el mundo lo está haciendo pero cuando yo empecé a hacer fotos a drone muy poca gente tiraba y sobre todo en bodas que era un poco más que la gente decía bodas necesitas licencia que va yo paso no entonces está guay eso vale como dije antes presentación de una localización en este caso una ceremonia un tiro desde arriba y también lo utilizamos para presentar la localización en el blog es un complemento chicos por decirlo de alguna manera es como si fuera una pijadita añadirle algo ahí a tu reportaje vale en el caso de las bodas a ver que drone usas he usado tres drones a lo largo de de todo lo que llevo haciendo fotos de drone que ya son casi cuatro años así primero empecé con el Phantom 4 luego Phantom Phantom 4 DJI Mavic Pro 1 y ahora estoy con el 2 vale me hubiera quedado en el 1 porque la cámara me gustaba mucho más que la Hansepla que esta que me da un color que no me gusta nada pero bueno creatividad vale el drone te permite sobre todo en sesiones de pareja posboda preboda te permite hacer fotografías distintas vale bastante comerciales que impactan al cliente nada más verlas y como dije al principio del vídeo eso es un plus para cerrar una boda o para cerrar una sesión o lo que sea es un puntazo o sea te lo digo que que me ha funcionado muchísimo creo que debería pedirte otro one to one esta vez acuático y aéreo jajajajaja pues si si que nos pegamos un bañazo como tú vieras saludo Jenny eh que opinas del navi navío ah Mavic ok del Mavic Mini ahora voy a hablar de él vale porque es una opción bastante interesante para la gente que quiere volar de forma recreativa y no comercial y tiene sus sus grandes ventajas vale contextualizar vale como dije antes en este caso un elopment que hice aquí en la isla volé el drone plano general y para adelante otro punto de vista eh este plano no lo podrás conseguir absolutamente con a pie ni loco porque es un volcán y y la única forma que hay de verlo desde lejos es aéreo entonces otro punto de vista totalmente tiene un problema no tira raro si tiene un gran problema como que no tira de raro es una putada pero tiene unas ventajas interesantes de las que ahora voy a hablar vale me gusta muchísimo contextualizar como dije antes y aquí en una sesión pues vuelas el drone y presentas donde estás siempre otra vez una mezcla de una sesión en el mar y una sesión en la misma sesión desde arriba y en el mar sirve para tener dos puntos de vista y complementan bastante la sesión y la hacen como más más gorda vale le dan le dan intensidad vale al recortaje y ahora lo más importante chicos como planifico un vuelo vale esto es muchas dudas que tiene mucha gente cuando se compra un drone realmente no sabe puedo volar no puedo volar que hago vale como lo planifico yo en mi caso vale yo tengo dos formas de planificarlo primero me fijo muchísimo en el programa de DJI vale que lo cambiaron hace casi un año y puedes ver primero la zona donde vas a volar si tiene restricciones o no tiene vale entonces no sé si es zona roja si es zona CTR de aviones obviamente no puedes volar puedes volar si eres Steven Spielberg vale si tienes alguna algún permiso de cine y tal hiciera un aeropuerto para ti vale pero no puedes o sea olvídate a 8 kilómetros de aeropuertos humildes a partir de 8 kilómetros de aeropuertos humildes puedes volar menos no puedes o sea multa muy gorda y si el aeropuerto es de clase A como por ejemplo aeropuertos internacionales como Madrid Barcelona necesitas 12 kilómetros luego alrededor del aeropuerto tienes una pequeña zona siempre que es por donde los aviones hacen sus maniobras vale que se llama le llamamos la zona gris en esa zona según DJI no puedes volar más de 500 pies 150 metros vale pero puedes volar según DJI después vamos a ver según el gobierno vale porque primero vamos a hablar DJI porque DJI si no te permite el drone no arranca o sea olvídate eh primero hay que estar seguro que el drone va a despegar y después vemos las otras condiciones que pone el gobierno y luego los círculos azules la zona azul son son zonas donde tú necesitas un permiso vale eh el permiso te dura 24 horas por ejemplo si yo voy a hacer una sesión mañana y voy a volar en esa zona eh lo que hago es pedir el permiso por la página web de DJI que es www.dji.com flysafe y veo la zona que es azul pido el permiso y en 24 horas eh puedo volar todo lo que yo quiera vale no hay limitaciones de altura ni nada las limitaciones de altura las tienes si no tienes licencia si no tienes licencia puedes volar hasta 400 pies 120 metros si si no mal no recuerdo y si tienes licencia puedes volar todo lo que quieras eh y siempre y cuando no la eh llevando el drone más de 500 metros eh longitudinales o sea que tú el drone eh lo veas en todo momento y después están unas zonas amarillas y naranjas que esas zonas necesitas también autorización y algunas son del gobierno por ejemplo edificios emblemáticos y todo eso aquí en Canarias no tenemos esas zonas solo creo que en en la península en las capitales y tal eh vale eh como dije antes zona roja no te deja despegar vale eso es importantísimo entonces tenemos que estar seguros siempre donde vamos a volar el drone y luego vamos a pasar a las provisiones que da el gobierno que tenemos una página web que se llama en aire donde podemos consultar vale ahí las provisiones son más grandes por ejemplo parques nacionales eh reservas naturales todos estos rollos del gobierno ahí no se puede volar vale ni con permiso ni sin permiso entonces si tú tienes alguna duda que digas mira no sé si puedo volar aquí te vas a la página web esta de en aires barra servicios barra drone y ahí puedes verlo todo obviamente hay zonas donde puedes volar vale no te vengas abajo porque mucha gente dice vas que me voy a comprar un drone pero hay un montón de sitios donde no puedo volarlo para mí desde mi punto de vista puedes volar el drone en bastantes sitios si te lo curras bien y buscas algún sitio puedes volar vale y más o menos eso sería eh el tema del drone vale ahora quiero que me hagan todas las preguntas que quieran voy a contestar lo que lo que habéis puesto aquí vamos a ver vamos a ver como dije antes el drone que utilizo eh es el Mavic Pro 2 ahora en este momento pero estoy utilizando el Phantom y el Mavic 1 el Mavic Pro 1 eh vale el tema del Mavic Mini vamos a hablar de él lo bueno del Mavic Mini es que es un drone que pesa menos de 250 gramos entonces que puedes hacer con ese drone que no puedes hacer con el Mavic Pro pues que con el Mavic puedes volar en bodas vale porque porque la ley dice que si tu drone pesa menos de 250 gramos puedes volar en por arriba de personas y en ciudades pero sin superar una altura de 20 metros a mi con 20 metros me va de sobra porque hago un planito guay pero aquí está el kit de la cuestión si tu vuelas en las bodas necesitas una licencia porque estas haciendo uso comercial de las fotos osea las estas vendiendo estas ofertando tus servicios y estas poniendo el drone entonces estas cometiendo un fraude en teoría vale pero si tu tienes un coleguita contigo o un primo de la novia que vuela el drone el puede llevar su Mavic Mini allí puede hacerte la fotito y te la puede dar y no va a pasar absolutamente nada porque el drone es menos de 250 gramos y está permitido su vuelo en arriba de personas y en ciudades y también quiero decirles una cosa que en julio si llegamos a julio con el virus en julio va a cambiar la normativa vale y se van a cargar todo esto va a ser mucho más duro todo así que si estas pensando en en comprarte un drone yo esperaría un poquito vale a ver lo que pasa eh algún sitio prohibido en el que te gustaría hacer una sesión con drone si en parques nacionales no tengo ninguno eh parques nacionales tipo Timonfaya o algún otro parque a nivel nacional que necesitas unos permisos que medio ambiente te los tiene que dar después que si el ayuntamiento bueno un montón de historias que es un coñazo en quien te inspiraste para fotografiar en el mar eh dos fotógrafos eh Chris Burckhardt y Zach Nooy los únicos que que me han inspirado vale pues chicos si queréis hacer más preguntas podéis si no pues muchas gracias jajaja y y nada espero cinco minutitos más por si tenéis alguna pregunta Mala experiencia con el agua No, no he tenido Me refiero a que se Ah, tuve una inundación Tuve una inundación Los primeros días Pero fue porque cuando salí del agua Me volví loco y dije Voy a quitar ya para ver la foto Entonces entró agua Porque a mí se quedaron gotas Y la idea siempre es esperar a que se seque O secarlo con una toalla y luego sacar la canta Pero no, no pasó nada O sea, fueron gotas A ver Quiero enseñaroslo Pero tengo que buscarlo, chicos Y como Mi speaker no va de edición Voy a Voy a hacer el esfuerzo y voy a Contrar a los compañeros Que si que van de edición Voy a buscarlo Si me das un minuto Voy a buscar el disco duro Vale Por cierto Guardo todas las fotos en discos duros Internos de ordenador Es mucho más económico ¿Qué más tenemos aquí? Con el Mavic Mini No se podría tirar fotos En las dunas de más palomas Por ejemplo En las dunas de más palomas El problema que hay Es que la peña se tira en parapente O no sé qué historias hay ahí Entonces está totalmente Está totalmente restringido Pero la ley dice que si tú Vuelas a una determinada altura Y no hay ningún parapente Puedes hacer la foto ¿Vale? Pero eso lo dice la ley Y luego ya Si el guardia está Y está antipático Te pueden meter ya la multa Porque es que ni ellos saben O sea Hay un Hay un rollo con el tema del dron Que no está bien claro ¿Vale? Entonces luego ya Si recurres a la multa Pues a lo mejor te salva En nuestra isla parece que Solo se puede volar en Tinajo O en Órsula Aquí en Lanzarote Solo puedes volar en el sur Órsula no puedes tampoco Porque tienes una base militar ¿Vale? Ahora pongo la foto antes y después No se preocupe ¿Alguna mejora que notes del Mavic Pro sobre el 1? La batería dura un poquito más Pero no tanto Y el ruido No hace tanto ruido Sobre todo si quieres volar en bodas Es importante el ruido Porque si estás en la ceremonia Y quieres tirarlo Aunque no lo suelo hacer nunca O casi nunca Es importante que la gente No te mire cuando estás despegando el dron ¿Vale? Entonces hace mucho menos ruido Como un 50% menos Desde mi punto de vista auditivo ¿Utilizas algún equipo exterior para sumergirlo? ¿O usas lo que aguante? No, no O sea pulmón O sea ¿Tú dices una bombona de oxígeno? No Que va, que va Ya me pesa la cámara Imagínate eso He entrado hace poco No sé si has comentado Las entregas de tus clientes Es que no puedo hablar Es que no puedo hablar de eso Porque mi ponencia va de Mi speak va de De cosas debajo del agua ¿Vale? Así que todo lo que me hagas debajo del agua Te lo voy a contestar O del dron O lo que sea Pero no Quiero respetar a otros compañeros Que Que hablan de eso ¿Vale? Yo decidí Decidí hacer este Este tema Porque No hay nadie que lo haga Entonces dije Vamos a hacer algo distinto El Mavic Mini Hace muchísimo menos ruido El Mini ¿Qué dices tío? Olvídate Fui a Lanzarote Lo volé a la Jera Y vaya a Saste Tuve que llamar A la policía local Y nadie me supo decir Es mejor no llamar Es mejor no llamar Siempre es mejor Hacerlo Y pedir perdón Vale Ese es Ese es mi punto de vista Pedir permiso Nunca funciona Porque te pueden decir que no Y a lo mejor es legal ¿Vale? Vale chicos Voy a enseñarles Lo prometido A ver si tengo aquí algo ¿Vale? Que creo que sí A ver Hola Entra a botar Hay opción de verlo Sí Creo que Gerardo va a subir ¿Vale? Lo puedes ver No pasa nada A la hora de editar las fotos Y cuadrar el color Con las de la cámara ¿Con cuál drone te quedaría? Con el Mavic 1 Tío O sea Es otro rollo Es otro rollo Es un poco más viejo Pero me gusta más el color De hecho La cámara tiene menos resolución Son Creo que unos No me acuerdo 12 megapíxeles Tendrá el Mavic 1 No me acuerdo ¿Dónde está la sección? Vale chicos Voy a mostraros El antes y el después ¿Vale? Que es más fácil Y ya está Aquí está Prometidos deuda La abuela civil Dijo para adelante Que no hay muro en la costa Que buena ¿Te ayudas de algo Para mantenerte sumergido? Sí Como dije antes Las aletas O sea Con mucho movimiento de aletas Si tu aleta es flexible Puedes Puedes mantenerte arriba ¿Vale? Entonces es importante Que tú también estés cómodo Porque llevas aquí Por lo menos 10 kilos Con la cámara Todo O sea Es importante Aunque esto flota ¿Vale? Ah y una cosa que no dije Es importante ponerle una amarradera ¿Vale? Nunca sabes lo que va a pasar Si te puede venir una ola Si yo que sé Cualquier historia Es mejor que estemos amarraditos Con ella Y no perdamos la cámara ¿Vale? Pasta Eh Ahora te pregunto Genial Así no pregunto Vale Pues chicos Este sería Este sería El El antes y el después ¿Vale? Como veis aquí Una buena edición Eh Cambia la foto ¿No? Por así decirlo Pero Está súper Súper bien Si tenéis alguna pregunta Que me quedan 5 minutitos Creo Por ahí Voy a poner otra Me alegro Que te haya gustado Algo distinto ¿No? Bueno Bueno chicos Pues si no tienen más Bueno a ver Está genial que digas Que esperemos a comprar El My Mini Yo lo pagué ayer Y me llega Esta tarde Ah pues mira Una buena apuesta Tío Porque Porque Puedes Puedes utilizarlo En casi todos Los sitios Y no te hace falta No te hace falta Licencia ¿Vale? Puedes subir 120 metros Que te da de sobra En sitios Donde no hay nadie Donde no hay gente Y en los lugares Donde hay ciudades 20 metritos Está bien también O sea Tienes otro Punto de vista Eso sí Los metros Son A nivel del Del mar ¿Vale? En el terreno O sea Si tú por ejemplo Estás en la azotea De tu casa No es 20 metros Desde ahí para arriba No O sea Si estás en la azotea Es 20 metros Desde el suelo arriba ¿Vale? Lo digo porque Mucha gente se confunde Con eso Saludos Viva México ¿Conoces? ¿Conoces? ¿La altura? Sí Más o menos Siempre disparo A 50 metros Entre 50 y 100 metros Es mi punto Me gusta ¿Vale? Porque no quiero Que el sujeto Se vea muy pequeño ¿Vale? Porque al final No vende O sea La idea es que Que esté certita ¿Vale? Lo de que huele Otra persona a la boda Es buenísima idea Porque no eres tú Que lo estás volando En plan comercial Claro O sea La ley dice Que tú como profesional No puedes volar Si no tienes licencia ¿Vale? Pero la ley Hay un vacío legal Donde sí puedes volar Si no tienes licencia Y no eres profesional O sea Lo das a alguien Que no sea profesional Y te huele al dron Eso sí Procura que no te la líes ¿Vale? El mini no El mini no te dispara Ni en rau No puedes disparar en rau Pero tienes un buen JP Que tampoco hace falta tanto ¿Vale? Como dije antes Es un complemento Y es un puntazo ¿Vale? Para meterlo en series de fotos O en el blog O inclusive dentro de un álbum ¿Vale? Que te complementa bastante Y te da otro punto de vista De donde están los novios Y ayuda más a contextualizar todo Usas algún modo de disparo Manual todo O sea Todo lo que hago es manual Y como dije antes Tanto en el agua Como fuera La temperatura de color Siempre es manual La cambio También la puedes cambiar en el dron En el mío El Mavi 2 puedes Y el obturador Ese es Hansel ¿Qué tal tío? Pues chicos Yo me alegro Que les haya gustado Pensaba que iba a ser una Un speed Que no les suele gustar A mucha gente Porque es algo distinto Que no hablan de todo Lo que quiere saber Todo el mundo Como edición Y todos los rollos Y era bastante Bastante arriesgadete Pero bueno Me alegro Que les haya gustado Velocidades Pues Depende tío Depende muchísimo De De donde estés O sea Si hay mucha luz 4.000 El obturador Lo metes a 4.000 Y un 2.8 En mi caso Yo disparo 2.8 Porque le meto el filtro ¿Vale? Puedes meterle luego Filtros polarizados Al dron O sea En la cámara 4.500 5.000 Más o menos Tío Es lo que suelo Suelo meter Debajo del mar Luego ya Con el light Le mandas Para Para Pues chicos De puta madre Malero que les haya gustado Y nada Cualquier cosa Que Duda que tengan Me escriben Un privado Ahí en el En el Instagram Y Encantadísimo De Atenderlos ¿Vale?